¡Suscríbete al canal! Hoy voy a hacerme un pollo, un poco de pollo con patata, calabaza, cebollita y le echaré un poquito de guisantes con un poco de verdurita. No voy a hacer ensalada porque hoy hace un día súper feo, ha estado lloviendo toda la noche, pero ahora ya no llueve. Sale el sol, se quita, está nublado, increíble aquí en Toledo, pero bueno, estamos así. Está toda España igual. Entonces, bueno, voy a ver con esta dieta si consigo bajar la cara del pueblo que tengo, de pan de pueblo, de esos de... Y bueno, y así doy un poco de contenido al canal también. La verdad que lo tengo ahí un poquito, lo de los directos, bueno, pues el jueves, mañana, porque la dieta del día de ayer no la he subido. Y entonces la voy a subir hoy, si Dios quiere, la voy a subir hoy. Va a ir como siempre, con un día de retraso. Este segundo día lo voy a poner como el segundo día, no sé, voy a dejarlo así, porque es que tengo un cacao maravillado que yo misma me aclaro. Me aclaro, hice el primer día, subí la comida, no subí la cena, subí el desayuno, pero no he subido, o sea, vale, un lío, un lío tremendo, pero estoy haciendo la dieta a mí. Entonces voy a subirlo como el segundo día y ya está, y empezamos así. Segundo día de dieta y ya está, vamos a ver. Y vamos a ver lo que voy a bajar. Si Dios quiere, en una semana, yo creo que yo cuando he hecho dieta siempre un kilo, a veces 600 gramos, depende. A la semana se suele bajar, si se hace bien, se baja, y se come bien. Yo es una dieta que me puso, que es para todo el mundo, la pone el endocrino, nos la pone a todo el mundo igual, y todo el mundo lo hacemos así. O sea, a ver, que te da él las pautas a seguir, pero te dice todo es pesado, hay verdura que no se pesa, por ejemplo, la lechuga te dice medio kilo. ¿Quién se va a comer medio kilo de lechuga? Dios mío, que llena un montón. Hay muchas cosas que van así, pero bueno, yo lo voy a ir diciendo siempre en la dieta, la cantidad que he metido, ¿de acuerdo? Venga, voy a ponerme en marcha y os enseño. Bueno, mis cocenillas, y cocenillas, como veis, mira, voy a echarle una, voy a ponerla así para que se vea un poquito mejor, un momento, como siempre. Es que tengo todos los cacharros aquí escurridos, sabéis que yo no sé mucho de lavavajillas. Voy a echarle esta especie, a mí me encanta, si no le echo de un poco de pimienta negra, jengibre, cúrcuma, le echo de todo un poquito, ¿vale? Y comino. Pero esto viene todo un completo y me encanta el sabor que le da. Entonces voy a echar una, voy a echarle dos de estas. Yo voy a echarle dos de estas. Entonces, un pollo mediano, le he quitado una pechuga para, la parte de una pechuga para dejarla para mi padre esta noche o para mañana, ya veré. Entonces lo que voy a hacer es esto. El pollo ya lo he cortado, le he quitado la piel, como habéis visto. Aquí he puesto dos cebollas y os voy a enseñar el tamaño de las cebollas. Este tipo, así. Dos cebollas de este tamaño, dos cebollas medianitas, partidas en trocitos. Dos pimientos verdes, si es el tamaño también que le he puesto. Un trocito de calabaza, tenía calabaza, entonces he cogido un trozo también. No le voy a echar patata porque como la calabaza tiene hidratos de carbono, entonces no le voy a meter patata. Sí es verdad que cuando esté listo lo mío, lo voy a sacar y le voy a echar para los niños y voy a echar. Lo hago arroz aparte y le pongo unas patatitas. Porque a ellos les gusta ya mi yerno también y a mi hija. Mi hija también se ha puesto a dieta, entonces vamos a empezarlo ahí. Aquí he echado un poquito de aceite. Entonces ahora enciendo el fuego y esto va a ser así. Ahora, aquí, vale. Cuando esté esto un poco voy a echar primero el pollo para sufrir un poco para que cierre bien y ya está. Y después ya he hecho la cebolla, la dejo rehogar bien. Luego he hecho el pimiento. El pimiento un poco más tarde porque, si sabéis, el pimiento se deshace y no quiero que se deshaga. Lo voy a dejar y cuando esté a medio medio voy a echar la calabaza y el pimiento verde. Porque se deshace y no quiero que se deshaga. ¿De acuerdo? Entonces, es que he oído un bote de especias que no sé lo que tenía y me cago en la mar. Que resulta que era una pimienta que trajimos de Egipto y me ha dado por esto rodar, esto rodar. ¡Jobá! De verdad. ¡Qué horror! Bueno, de qué cacharra ya tengo ahí. Pues bueno, esto lo he echado, no está todavía caliente. En cuanto esté esto bien sellado, voy a echarle la verdurita y voy a echarle la... ¿Sabéis que voy a echarse la hora? Porque a mí me gusta echarla y que coja el sabor. Voy a ver cómo va a ser... No. Una y media. ¿Estáis viendo o no? Con esto, más que suficiente, ¿no? Y sal, voy a echarle poquita. Lo voy a dejar así. Sal, le voy a echar poquita porque así también mis nietos... Mis nietos comen también muy sano, ¿eh? No comen... Porque a no ser que coman ayer celerón por la noche alitas de pollo con unas patatas fritas, va perfecto. Pero no son niños que comen mucha verdura, comen muy sano, se comen sano. Pero yo los kilos los tengo y no los quito. Venga, seguimos ahora, ¿eh? Bueno. Pues... ¿Sí? Como estoy diciendo, ya está sellado. Nada. Casi por cinco minutos. Creo que nada más. Os lo prometo, ¿eh? No tenéis que estoy aquí yo... Inventándome. Mirad, ahora voy a echarle. Voy para la cuchara porque... Que me digan, pero bueno, con la manodilla, estoy lavando las manos. Es que yo soy de manos, yo no soy de vidrio. No soy de vidrio. Si mirad, yo más rápido. Lo voy a echarle, ¿no estáis viendo? Toda la cebolla. Toda la cebolla. Ya está. Ahora, pues... Toda la cebolla, ¿no estáis? Esto ya va a pasar porque está todo limpio. ¿Lo ve? ¿Lo estáis viendo, verdad? Mirad. Ahora voy a bajarlo ahí. Voy a bajarle el fuego ahora. Lo vais a ver ahora. Mirad. Hasta aquí. Ay, me falta echarle la sal. Tengo que bajar la sal. Esto. Tengo que echar sal aquí. Tengo poquita. Poquita sal porque ahora sí que voy a reducir la sal. A mi héroe no le gusta mucho la sal. Mi hija tampoco, mis nietos tampoco le damos muchas cosas. Así. Ya estáis, ¿no? ¿Veis? ¡Hala! Toma el bolsaco. Lo eché todo. Ahora voy a limpiar. Lo estáis viendo, ¿verdad? Mirad. Pues bueno. Ahora. Bajo el fuego. Al cinco. Y lo voy a dejar así. Voy a limpiar un poco esto. Lo dejo así ahora a fuego lento. Y cuando ya esté medio, medio, le voy a meter el pimiento verde y la calabaza que tengo ahí. Y ya está. Eso para mí. Aparto lo mío. Yo normalmente de pollo como 150 gramos. Me cogeré un muslito de pollo porque la zanca, ¿sabéis? El contramus lo he partido en dos. Entonces me voy a coger un muslito de pollo y ya está. Eso que voy a hacer con la verdurita. Igual me hago una ensalada. Igual me hago una ensalada. No lo sé. Ya veo. Según me da el hambre que tengo. Pero normalmente lo acompaño siempre. O con unas judías verdes cocidas. Yo las judías normalmente las como como 200 gramos de judías. 250 gramos de pollo. Eso que como de judías las pongo a cocinar, a cocer y ya está. No las he hecho ni aceite ni nada, ¿vale? Y las acompaño igual con una guarnición de agua. Pero bueno, de momento lo importante. El pollo está aquí. Así que cuando esté listo, seguimos. Bueno, voy a abrir. Mirad. He estado arriba, que estaba en la clase. Estaba haciendo mis ejercicios. Mirad cómo va el agua que ha soltado. Si os fijáis. Un momento. Quiero que lo veáis bien. Voy a subir un poquito esto. Ahí. Así. Fijaos el caldito que tiene. No le he echado ni nada de agua. ¿Vale? Y es que esto es muy rápido. Ahora. Voy a quedar ahí algo de cebollita por ahí. Pero bueno. No pasa nada. Voy a bajarla ahí abajo bien. Y. Voy a echar una gotina de agua. Voy a echarle este medio vasito de agua un poco menos. Es que apague un poco la cámara porque estoy con el pijama de un color y la camiseta de otro. Entonces. Hago esto. Y. Ahora. Lo dejo ahí en ese mismo fuego. Y. Me voy para arriba. Para seguir estudiando. Eh. Se me ha olvidado algo. Se me ha olvidado aquí. Os dije que iba a echar unos poquitos de guisantes. Un buen puñal porque a mis nietos les encanta y a todos. Por eso yo no lo voy a echar. Lo que dije. No lo voy a echar patata para mí. Porque entre la calabaza y los guisantes ya tienen bastante hidratos de carbono. Eh. Esto. Es que tampoco me. Es que a mí me encanta el pimiento. Pero me encanta mi manera. Mira. Ni tabla ni nada. Así. Y lo dejo grande. Si supierais por qué. Porque mis nietos no comen el pimiento. No pueden. Lo ven y dicen. No gusta. No gusta. No gusta. Nana. No gusta. Pues entonces. Como no gusta. Por ocho de estos grandes. Porque así se lo puedo apartar. Y no se deshace. Está un poco en plan bruto. Pero me da igual. Como a nosotros nos gusta. Pues ya está. Ahí. Y ya está ahora. Como está todo es verdurita. Mira. Ahí está esto. Delicioso. ¿Iba a echarle zanahorias? No tengo. ¿Por qué? Porque las compré y me quedaron en el mercadillo. Así que la semana que viene y las pagué. Las recogeré. Venga. Voy a dejarlo cuando esté listo. Pues a la hora de comer. En plato. Y os enseño. ¿De acuerdo? Aquí estoy en mi despacho. Bueno. Pues nada. Ya he hecho la foto del plato. El emplatado. Voy a comer. Quiero deciros que esta noche tengo los dos filetitos de pechuga de pollo. Como una ensalada. Que es lo que voy a comer. Una patatita cocida. Es mi cena y la fruta. Y los 50 gramos de pan que como. La merienda hago también. 50 gramos de pan con un poquito de fiambre de pavo. Espera un momentín, cariño. Voy a hacer el báter. Vale. Ahora vamos a ir al báter. Voy a hacer caca del báter. Estos niños míos. Entonces eso. Eso que voy a hacer. Luego haré también ya mañana. Haré la cena y tal. Pero bueno. He hecho lo de la comida. Porque la cena es una rutina. A veces pescado. Pero siempre os digo que yo no meto más de 150 gramos. ¿Vale? He metido. Habéis visto el musulito pequeño de pollo. Y un trocitín de pechuga gordita. Y nada más. Es lo que consiste. La fruta menos la uva. Y el plátano. La uva no la cojo. El plátano me cojo medio. Y no lo como siempre. Tomo más pera. Manzana. Si hay sandía o melón. Porque puedes comer cantidad. Y no se nota tanto en el peso. Yo os diré cantidades también que hago. ¿De acuerdo? Venga. Sin más. Me despido. Acordaos de dar muchos likes. Hacer comentar qué os parece. Y espero que se vean los resultados. Bueno. Pues me he ido a la farmacia también. Y peso 85.900. O sea que. Voy a enseñar el papelito. Para que lo veáis. Y espero bajar. Porque está de la farmacia. Y puesto por ella. No hay problema. Así que nada. Espero que os quedéis muchos likes. Y como siempre digo. Si vosotros. Esto no sería lo mismo. Un abrazo. Cocinillas. Cocinillas.